Hola estimados amigos y amigas, la salva Cristian Duca de la página StrengthLarex.com y el tema de este video es no sean envidiosos. Si usted ve una persona en el gimnasio que esté o más grande o más marcada que usted, que sea más fuerte que usted, no necesariamente quiere decir que esa persona se está metiendo a anabólico sintético y tampoco quiere decir que esa persona esté usando creatina o proteína, simplemente puede ser una persona que genéticamente está más marcada o que es más fuerte o que es más grande que usted. No sea envidioso, preocúpese de sí mismo, de mejorarse. Si quiere ir a esa persona y preguntarle datos, sugerencias para cómo mejorar su entrenamiento, su dieta, hágalo. Pero no sea envidioso, no crea problemas, no hable atrás de la espalda de las personas, no trate de destruir a esa persona o psicológicamente o físicamente porque usted está inseguro sobre su físico, no sea envidioso.